Buenos días y bienvenidos todos a creador de sueños canal de youtube donde hablamos de los misterios más profundos hoy hablaremos sobre los extraños juguetes de pep catalá o de los muñecos de elfos duendes y hadas que son tan populares en varios países latinoamericanos y las extrañas experiencias que dicen tener varias personas con estos juguetes estos juguetes son vendidos regularmente en varios mercados de distintas ciudades algunos de estos son originales de pep catalá y otros son imitaciones aunque eso en muchas ocasiones no tiene mucho que ver con las extrañas experiencias pues existe gran variedad de estos juguetes de elfos duendes hadas y nomos cuando una persona compra uno de estos juguetes inmediatamente tiene que hacer un proceso llamado activación la cual consiste en un ritual para invitar supuestamente a un ser elemental a vivir dentro del juguete posteriormente después de esto se le tiene que dar ofrenda diariamente a estos duendes elfos hadas o nomos ofrendas como dulces comida agua cigarros y en ocasiones un poco de vino estos elfos como lo mencioné anteriormente se pueden encontrar en mercados y tiendas esotéricas son tan comunes que seguramente ya los has visto en alguna ocasión y estos juguetes son muy especiales pues después de su ritual y su activación hay mucha gente que asegura que estos hacen cosas muy extrañas en este vídeo daremos unas opiniones sobre los misterios de estos extraños juguetes no sin antes comentar que yo no estoy ni a favor ni en contra de estas creencias y prácticas así que comencemos con los extraños relatos de la gente algunas personas dicen que después de activar su juguete además de darle cariño y darle ofrenda diariamente la suerte y la fortuna les comienza a cambiar positivamente además de tener varias experiencias positivas pero otros afirman que si maltratas a estos muñecos la mala suerte y varios infortunios comienzan a sucederte pero además de dar buena suerte o mala suerte dependiendo cómo trates a estos juguetes de duendes se han contado más experiencias sobre estos juguetes algunas de estas experiencias son realmente increíbles se dice que estos muñecos o juguetes realmente almacenan a un ser elemental o de manera más sencilla tienen algún tipo de vida esto después de hacerle un sencillo ritual o activación muchas personas han comentado que estos juguetes son capaces de hacerte bromas desde jalarte los pies o pelos hasta esconderte pequeñas cosas como llaves u objetos personales otros dicen que incluso han visto a estos juguetes moverse caminar cambiarse de lugar o en casos extremos los han visto correr muchas personas que poseen a estos juguetes dicen que son mucho más que un amuleto cuentan cosas alucinantes mucha gente afirma que estos juguetes son capaces de cambiar de color de pelo si así como suena según esto pasa cuando cambian de estado de ánimo de manera importante se dice que es común verlos parpadear o mover sus ojos se dice que la comida o agua que le das de ofrenda puede tener pequeñas mordidas y en el caso del agua ésta puede desaparecer se dice que se pueden escuchar pequeñas risas murmulleros o voces provenientes de estos juguetes incluso se cuenta que las personas que poseen estos juguetes comúnmente se encuentran más dinero tirado en la calle y cosas muy extrañas como que te protegen de las envidias son muchas experiencias raras las que se cuentan incluso más alucinantes de las que hoy hablamos pero la conclusión de mucha gente es que estos juguetes realmente tienen vida o algún tipo de poder desconocido la gente que sabe de esoterismo afirma que en efecto estos juguetes tienen una entidad espiritual en su interior esto en caso de que se haya realizado de manera eficaz su activación o ritual llegan a la conclusión que efectivamente son mucho más que simples juguetes el problema es que dicen que cada duende tiene su carácter personal algunos son buenos y bondadosos y otros puede que sean más agresivos la gente que tiene estos juguetes afirman que la experiencia va más allá de una simple creencia o leyenda urbana pues cuentan que han experimentado varios cambios en su vida la mayoría de ellos positivos sin embargo también existen experiencias algo desagradables aunque éstas son una minoría hay personas que dicen que si haces mal el ritual o activación puede ser que estés invitando a un demonio o a una entidad muy diferente a un ser elemental hay muchos casos extraños en torno a estos juguetes lo cual me hace pensar que efectivamente estas creencias son verdaderas hay gente que dice que después de mucho tiempo de tener a estos juguetes estos muñecos desaparecen de su casa para siempre o que estos juguetes hacen cosas sencillamente inexplicables como cambiar de gestos o expresiones faciales son demasiadas personas las cuales han hablado de extrañas experiencias con estos duendes o elfos de juguetes esto no puede ser mentira he escuchado sobre personas que pedían la fortuna a estos seres y de manera inexplicable encontraron grandes oportunidades o buenos empleos también he escuchado de personas que maltrataban o se burlaban de estos juguetes y les han pasado cosas negativas pero entonces cuáles son las explicaciones posibles ante este extraño fenómeno a continuación te daré mis conclusiones personales de por qué pasan estas cosas tan raras en torno a estos muñecos o juguetes de duendes elfos y haras hay dos explicaciones a las cuales yo he llegado puede que estos seres sean lo que se le conocía como tulpas en el pasado el fenómeno de los tulpas o seres creados por la mente humana por muchas religiones y creencias se denomina como algo totalmente real se dice y se cuenta que la mente humana es capaz de crear a seres no físicos y que éstos cobran vida los llamados tulpas son seres que han aparecido prácticamente en todas las religiones y son seres que cobran vida a través de las creencias de varios seres humanos pero sobre los tulpas no hablaremos tanto hoy quiero hablar de otra explicación más sencilla la llamada ley de atracción o el secreto va más allá de una simple hipótesis y quizá esta fuerza mental sea la explicación no sólo a este misterio sino a muchos otros la ley de atracción y como la mente puede cambiar y deformar la realidad es algo que hoy en día se está investigando por la física cuántica y muchos resultados arrojan y apuntan que esta ley tiene un porcentaje alto de ser real y un porcentaje muy bajo de no serlo será la famosa ley de atracción la responsable de todas estas extrañas experiencias detrás de estos juguetes o es que acaso realmente son tulpas o quizá ninguna de estas dos explicaciones son lo que sucede será que realmente un ser elemental vive dentro de estos juguetes o es que acaso es una combinación de todo esto sea como sea, las historias y relatos están ahí y nos demuestran una vez más que el mundo esconde muchos más secretos de lo que pensamos y algunos están muy cerca de nosotros si el vídeo te ha gustado comenta, suscríbete y comparte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!